¡Vente aquí! ¡A mi derecha! ¡Bravo! ¡Babo, babo, bravísima! ¿Cómo estás, Fátima? Tanto tiempo sin verte. Tiempo, una alegría verla, más bonita. Sí, la Jennifer, qué bueno que hay. Muchas gracias. Siempre bella. Estábamos hablando del Fenchuy la semana pasada, de las cosas que no había que hacer, o las posiciones que no había que poner, Jenny, ciertas cosas en la casa, el sillón, hablamos de las flores de plástico, etc. Pero hoy día, ¿qué nos trae Fátima? Mira, hoy vamos a hablar, Antonella, sobre el Fenchuy del dormitorio. Porque, obviamente, todos los ambientes de la casa son muy importantes. Pero el dormitorio es un lugar de descanso, es un lugar donde están nuestros sueños, nuestro universo, nuestros pensamientos. Entonces, vamos a mostrar algunos detalles, porque también tenemos imágenes. ¿Cuál es la importancia? Y lo más importante, Antonella, es que podemos mostrar que el Fenchuy, tú no necesitas hacer gastos, son cosas prácticas que tú puedes aplicar en tu casa, posiciones, las técnicas que tú vas a aplicar, y que tú vas a ver que realmente va a traer mucha más armonía para ustedes. Oye, a mí me sorprende mucho, Fátima, y le contaba a la Anto y a nuestro equipo antes de comenzar el programa, que en Asia, bueno, de donde nace el Fenchuy, son tremendamente supersticiosos. Y, de hecho, hay maestros de Fenchuy que son como casi que parte de la familia, como el decorador de interior de tu casa. Como el doctor de cabellera. Todo. O sea, si es que alguien va a cambiarse a una nueva oficina, si alguien va a cambiarse a un nuevo lugar de habitación, una nueva casa, siempre hay alguien que le va entregando las tendencias de cómo manejar las energías, y son a tal nivel de fanáticos, porque la superstición es un tema muy grande, que edificios donde, por ejemplo, pasa la energía del dragón, le hacen un espacio, un agujero al edificio, para que pueda pasar la energía de un lado a otro de la montaña, por ejemplo. Sí, porque todo esto, obviamente, tiene relación. Cuando representamos, por ejemplo, las camas, digamos, representamos al espaldar de la cama, estamos relacionados con la montaña, que de alguna manera da la seguridad. Entonces, de verdad, es todo un proceso por esto, obviamente, que China, bueno, una potencia, porque ellos tienen mucho, mucho cuidado, mucha cautela, de cómo tú vas a trabajar con la energía. Habla del fanatismo también, que tiene la cultura oriental, pero no solo lo occidental, ¿cómo tenemos que adaptar todo esto del Feng Shui? Mira, digamos, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer, son aplicar como hábitos, hábitos, y no, obviamente, como el fanatismo. Exacto. Ya, es importante que uno empiece a aplicar como hábitos. Y hoy, como vamos a hablar de los dormitorios, vamos a mostrar la importancia que tiene la posición de la cama, el respaldar de una cama. Ya, ahí tenemos. Ahí tenemos. Partamos con la imagen, tú nos vas explicando. Sí. El respaldo de la cama, ¿qué representa? Mira, el respaldo de la cama, es justamente, este sentimiento que tú tienes, de protección, de seguridad. Cuando estamos en una cama, que no tiene este respaldo, tú vas a ver, trata de observar, que tú vas a ver, que tú no tienes esta seguridad. Pero en este espacio, ahí, tenemos algunos pequeños problemas. Embora la cama está centrada, porque también es muy importante que tú veas, que, digamos, los dos lados de la cama, Antonio, él debe ver la misma medida de espacio. Permito la circulación también de mi pareja en este ambiente, que no sea la cama que esté pegada totalmente en la pared. Pero tenemos un problema muy serio, que es la ventana. ¿No es bueno eso? No, no es bueno. Para nada. ¿Sobre la cabeza? Sobre la cabeza de la cama, no. Te genera inseguridad, absorbe tu energía, tú no tienes un sueño tranquilo. Obviamente que tenemos solución, que lo ideal sería, pero se ve que la pieza, digamos, es chica. Claro, porque en general, no hay. ¿Cómo la pones si no tienes más alternativas? ¿Taparla? ¿Taparle? Sí, incluso también con relación a la puerta, digamos, ella está en la lateral de la puerta, que tampoco es bueno. Pero obviamente en el Feng Shui siempre hay solución práctica, porque lo ideal es que tú te cuestes, que tengas este respaldar de la cama, que te dé el conforto, la seguridad, que tú te sientes seguro en la cama, porque esto influye en la manera de dormir, en tu tranquilidad. La ventana, ella también tiene que ser algo seguro. Entonces ahí lo que podemos hacer es poner una cortina. Obviamente que la cortina, ella tiene que ser una cortina pesada. ¿Que tape la luz? Claro, que tape la luz. No es necesariamente la luz, ella tape la abertura de la ventana, que, digamos, ella sea clara, pero que sea pesada. No una cortina transparente, no va a hacer efecto. Tiene que ser pesada para representar simbólicamente la pared. Ya hablamos acerca de la ventana, de lo que significa con la energía de la puerta y todo, y va a ir avanzando, porque hay muchos elementos más. Hablamos de colores, colores que son ideales para tener en el dormitorio, que uno debiese elegir, porque favorecen el descanso, favorecen el amor. Sí. Mira, los colores que recomendamos para las piezas son siempre colores, tonos claros, tonos pasteles, incluso de preferencia un azul clarito, porque es un tono que trae descanso, relajación. También puede tener algo de rosado, siempre colores claros. Ya principalmente para pareja, es bueno tener algo... Eso a propósito de pasteles, digo yo. No, perdón. No tener pasteles pareja, pasteles no. No, pasteles pareja no. Pero sí colores pasteles. ¿Y qué pasa con el rojo furioso? La pasión de la pareja. Mira, esto te acelera. Esto te acelera. Podemos tener... Que me cura, que me cura, que me... Claro, incluso, por ejemplo, si una persona es muy idiota, muy enojona, y utiliza mucho, digamos, el rojo, o el dormitorio rojo, tú vas a dormir tenso. Entonces, en vez de tener una noche de amor, de pasión, tú vas a estar tenso. Esta imagen, por ejemplo, vemos, está bonita, los veladores, está bien colocado, la posición de la cama, pero podemos ver que, digamos, tenemos muchas tampas, muchas flores. Entonces, como que te cansa, te agota. Agota. Lo más relajante posible, Sí. Y el espejo también que nos recomendamos el espejo adentro del dormitorio, de la habitación. No recomendamos. Y arriba de la cama, tampoco. Peor todavía. Andas acá, ¿aló? Voy a desarmar. Porque esto incentiva al bollerismo, incentiva a tres. Entonces, siempre debes tener el espejo adentro, digamos, de... De la puerta, de la closet, que no se vea, que no dé reflejo a la cama. No. A no ser, digamos, si tú quieres pasar un momento de pasión, y tienes el espejo. Abre el closet, y después cierra el closet. Para una vida diaria, y también muchas tampas, como vemos, muchas flores, también cansa, te absorbe, ¿cierto? Cierto. Hasta te deprime. Tú entras y ya, es como que te roba la energía. Otra cosa que te absorbe, te lo digo como madre, es de repente uno tiene que dormir con los hijos. ¿Y qué hace? Uno encuentra una idea genial y agarra la cama y la esquina, a la pared, ¡pah! Entonces pone al hijo entre la pared y uno para que no se caiga rodando, etcétera. Eso parece que, según el Feng Shui, no es bueno. No, no es bueno. Bueno, ¿qué hace uno cuando tiene? Adentro del dormitorio, esto, también es malo. Poco tiempo, ahora entiendo todo. Pero lo ideal no es tenerlo a tu lado. Por último, que al frente de tu cama, en un riconcito por ahí, tú tengas la cama de tu hijo, pero no a tu lado, porque tu atención va a estar totalmente concentrada a la guava justamente que está a tu lado. ni tú descansa ni presta atención en tu pareja. Y si no, no tiene pareja, no importa. No va a tener tampoco, a ese ritmo no va a tener nada. Va a ser peor todavía, porque es importante que el dormitorio, que la concentración del amor, esté todo dirigido para dos. Es cierto. ¿Ya? Para dos. Entonces, dos almohadas, ahí, por ejemplo, vemos dos almohadas, el respaldar está muy bueno, los veladores, pero tres almohadas, o dos, o cuatro, siempre en pares. En pares. Muy importante. bueno, 88. Siempre en pares. Oye, y las plantas, porque de repente uno dice, no, la planta no, te saca el oxígeno, te tira dióxido, carbono, es bueno, absorbe la energía. De repente hay gente que le encanta el helecho, la palmera, las flores, todas las plantas. No son buenas en el dormitorio. Ah, no. No es por el oxígeno, justamente porque, digamos, te saca, te absorbe, porque las plantas tienen esto, de absorber energía, entonces no te vas a dejar dormir tranquilo. Puedes tener plantas, y debes tener plantas en todas las casas, pero no en el dormitorio. Pregunta, otra pregunta. Esto está muy bueno, es que está muy bonito. ¿El respaldar? El respaldar de la cama, la importancia del color, digamos, de los muebles, la importancia del color de la pared, de la iluminación natural, que también es muy importante, la ventana con una cortina, digamos, suave, está muy, muy bueno. Hay una cosa que dice, fotos de pareja, nunca solo, en los veladores, por ejemplo. Sí. Las fotos de izquierda. Justamente, en los veladores debemos tener las fotos de la pareja, porque representa, digamos, la unión. Si pongo fotos, me estoy hablando de mi individualidad. Otra cosa muy importante, que la gente se olvida, en los veladores, no debemos tener nada que relacione al trabajo, faturas, cosas pendientes, ¿ya? Debemos tener cosas que nos traen alegría, que nos traen tranquilidad, que nos dejen un estado óptimo, ¿ya? Entonces, siempre importante. Otros ponen dos velitas, como tenemos acá, dos velitas que simbolizan el amor, la pareja, ¿ya? Podemos tener cristales rosados, que es importante también, ¿ya? Para tener como decoración, pero nada de llave de puerta, llave de auto, fatura, papeles, boletas, nada que te va a dejar preocupado. Fotos del ex. No, por supuesto que no, fotos de hombres que no son de pareja, por supuesto que no. eso tiene que esconder. Claro. Entonces, en el velador, importante tener dos lámparas, velas, las velas son muy buenas y tener también, digamos, fotos de las dos personas, de las dos personas y siempre los dos veladores. Y dicen que las relaciones cuando están más o menos fotos de los hijos no es bueno tener en la pieza. No. Pero vamos a seguir hablando la próxima semana de las fotos, del feng shui. Fátima, nos quedamos con lo del dormitorio, que cuando uno tiene un baño dentro de la pieza, hay que cerrar el baño y lo del televisor también cubrirlo. Cubrirlo de noche. En un momento. Si tienes televisor y espejo, traten de cubrir con un paño. Puede tener, no es recomendable, pero compra con un paño. Así que pruebe, intenta en tu casa y después nos cuentas. Después, yo siempre te cuento. Oye, ¿dónde te podemos encontrar, Fátima? Mira, Fátima Gómez, en el Facebook, Fátima Gracas Gómez, o al 884-96956. Muy bien, muchas gracias, Fátima. nos vemos, vamos a practicar tu